Objetivos de Desarrollo Sostenible En el año 2015, luego de un proceso de más de dos años de consultas y acuerdos, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva Agenda Global mediante la declaración Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual se pretende dar continuidad y profundizar la iniciativa Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que culminó en diciembre de 2015. La nueva Agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Cada uno de ellos incluye un conjunto de metas específicas de carácter integral que conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, La económica, la social y la ambiental. Los ODS son 1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar 4. Educación de calidad 5. Igualdad de género 6. Agua limpia y saneamiento 7. Energía asequible y no contaminante 8. Trabajo decente y crecimiento económico 9. Industria, innovación e infraestructura 10. Reducción de las desigualdades 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumos responsables 13. Acción por el clima 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para lograr los objetivos Cada país deberá adaptar las metas globales al contexto nacional La Argentina lo hará priorizando tres grandes líneas de gobierno Pobreza cero Lucha contra el narcotráfico Y unir a los argentinos Con la presencia y participación activa de los gobiernos nacional Provinciales y locales Organizaciones no gubernamentales El sector privado Y el conjunto de la sociedad civil Podremos cambiar la realidad de nuestro país Y así, unidos Transformar nuestro mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!